Se llevó a cabo en el municipio de Mischiagola de Juárez, Hidalgo, un taller de uso responsable de plaguicidas y disposición de envases vacíos para prevenir daños a la salud y al medio ambiente, donde autoridades municipales y estatales se dieron cita a este acontecimiento para concientizar a los productores del campo. Este es un trabajo que se hace integral en coordinación con lo que es coprise, lo que es desarrollo social, lo que es ecología, prácticamente le damos importancia a lo que es la contaminación en el campo, en el medio ambiente. Es importante saber y darles a conocer que el fungicida que se compre se lleve otra vez a la comercializadora para que éste vaya y se deposite al centro de acopia que está ubicado en la colonia Motobata. Estamos haciendo el primer taller sobre el uso de bases de plaguicidas aquí en el municipio. Tenemos muchas personas que se dedican a trabajar en el campo y sobre todo darles a conocer cuáles son los peligros que ellos pueden tener al estar teniendo contacto con plaguicidas, de que también les deben de comprar el equipo adecuado para poder ir al campo y hacer el trabajo.